Muy buenas tardes, hoy es jueves 9, 9 de junio. Tengo que felicitar a dos amigos. Tengo que felicitar a mi amigo Germán y a mi amiga Almudena. Muchas felicidades en vuestro día, que cumpleis muchos años más y que un servidor lo vea al igual que todos los familiares y todas las personas que os queremos. 9 de junio, jueves. ¿Qué le estás haciendo a la cámara, Montse? Mira. Mira, sí, sí, estoy viendo, está ahí. La gente puede estar diciendo, ya está la antena estropeada, ¿no? Es que hable nuestro, no se preocupe. Usted es todo el mundo quieto, no nos cambie, no nos vaya a hacer ninguna otra cosa. Que no es problema de su tele, es culpa nuestra. Muchas cosas que contarles. Tenemos que hablarles de política, tenemos que hablarles de la presentación de un nuevo libro que va a presentar el amigo Álvaro Calvete el próximo sábado en el auditorio Mian Picazo. Vamos a hablarles también de una actividad que se va a presentar el próximo sábado, de unos talleres concretamente dirigidos a los más pequeños de nuestra ciudad para potenciar, pues, por ejemplo, el autocontrol para encargar ya la vida de un futuro. Esto, al fin y al cabo, es una inversión para los más pequeños que organiza, en este caso, APAC, que es la Asociación de Personas con Accidente Cerebral Sobrevenido. Ellos también, pues, quieren incitar un poco a que los más pequeños puedan ir causando su vida y puedan ir controlando sus emociones. Porque a lo mejor hay etapas de la vida, con 14 o 15 años, que nos envalentonamos por cualquier cosa y nos venimos arriba, pues, con este tipo de cosas nos podemos relajar y que nos va a servir, pues, en nuestra etapa de madurez. Monse, la que está liando hoy, Dios mío, en mi vida. No, no te muevas, no te muevas, no te muevas. ¿Me muevo yo o tampoco? Sí. ¿Me puedo mover? Sí. Señor y señores, para no enrollarme, que alguien le dé al play, por favor, porque Monse está ahí liando hoy la grande. Adiós, Monse, hija, no veas. Adiós, Monse, hija, no veas. Ya estamos por aquí. Bienvenidos todos, bien hallados siempre con todos ustedes y un día más, gracias por seguirnos. ¿Qué contarles? Ah, bueno, son muchas cosas, pero primero, la actualidad informativa. Vamos a esta redacción en donde nuestra compañera Elsa nos va a contar qué es lo que está sucediendo hoy en nuestra ciudad. Elsa, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. José, hoy tenemos que hablar de playas, ya que llega el buen tiempo, pues contarles que el gobierno va a llevar a cabo esos trabajos de regeneración del litoral algecireño. En total se invertirán 60.000 euros para acondicionar la playa de Getares y también la playa del Rinconcillo, así como una actuación en palmones. Se aportará nueva arena procedente de la duna de Valdevaqueros, como viene siendo habitual cada verano, para paliar los efectos que los temporales han tenido en la costa durante todo el invierno. Hoy también hablamos de la publicación en el Boletín Oficial del Estado y al hilo del uso de las playas y, en general, de la zona marítima durante el verano, de la publicación de la normativa, como digo, en el Boletín de la provincia sobre navegación, baño y anticontaminación de la zona marítima de Algeciras, es una zona peculiar porque tiene mucho tráfico marítimo y por aquello de las condiciones meteorológicas particulares. También hoy hablamos de varios detenidos por robo en una vivienda que los pillaron, la policía los pilló infraganti en la vivienda en la que estaban robando, a la que accedían escalando por la fachada. También hoy, día de los archivos, ayer les contábamos que con motivo de esta conmemoración se declaraban dos jornadas de puertas abiertas en el Museo Municipal que ha abierto sus puertas en el edificio del antiguo hospital de la Caridad. Pues bien, hoy, día de los archivos, el ayuntamiento también ha previsto una muestra en el centro documental José Luis Cano, que se expone durante todo el mes de junio y que recoge documentos curiosos que están depositados en el archivo. Esos documentos se suman otros que ha cedido la familia del que fuera alcalde de Algeciras, José Ángel Cadelo, y todos estos documentos están relacionados con el protocolo municipal. También, hoy, reunión de la cofradía Ezeomo, que se creó hace muy poquito en la ciudad, como tú bien sabes, José, fue en octubre cuando se creó esta cofradía, cuando se constituyó oficialmente esta cofradía. Hoy se han reunido en el ayuntamiento con el alcalde y demás y otros concejales para solicitar que su salida procesional, su futura salida procesional, se haga desde la Plaza de Toros. Una medida, cuanto menos, novedosa. El ayuntamiento también colabora con esta cofradía en otras actividades que se celebrarán durante la feria en la capilla también de la Plaza de Toros, donde permanecerá, por ejemplo, la Virgen de la Estrella e Imagen Titular de esta hermandad, que, como decimos, aunque todavía no sabe si va a poder sacar sus imágenes a la calle en procesión en esta Semana Santa, si trabaja para que sea lo antes posible. Pues con esta información nos despedimos, José. Muchísimas gracias a los servicios informativos de esta casa por mantenernos informados siempre de lo que ocurre en nuestra ciudad y en su entorno, que es el campo de Gibraltar. ¡Ay, qué de cositas que contarles! Y qué cositas hay el fin de semana. Un fin de semana cargado de actividades, de presentaciones, de eventos, y, ¿por qué no?, para disfrutar también de la playa o de la Eurocopa, porque mañana viernes comienza la Eurocopa. Vamos a tener por aquí mañana a Roberto Sánchez, gerente del Centro Comercial de Puerto Europa, que nos va a ofrecer un plan también para disfrutar de todo el fútbol de la Eurocopa en el Centro Comercial. Pero bueno, también hay que mirar al cielo a ver si está bueno o está malo. Esto es lo que nos ofrece la Agencia Estatal de Metrología. AEMET nos dice que las posibilidades de lluvia son cero. Hoy vamos a alcanzar hasta los 28 grados de máxima y 17 de mínima. Vamos a tener el viento del oeste, por tanto es poniente, lavadora, y el domingo saltará al levante. Mañana viernes nos mantendremos entre 19 y 24 grados, sábado 18 y 23, domingo 18 y 21, y a partir del lunes ya parece que nos vamos a instaurar en esa tónica, entre 19 y 25. La racha de viento va a estar soplando entre 25 kilómetros por hora y 30 la próxima semana, en lo que se va a mover. ¿Qué más? Montserrat. El tiempo por hora, Montserrat. Ahí lo vemos. Cielo despejado, ningún riesgo de lluvia, viento del oeste, y oye, esto se ha bajado muy mal porque yo no veo bien la racha de viento, pero bueno, ahí pueden observar que vamos a tener viento mañana por la mañana y las temperaturas que vamos a tener va a ser de mínima hoy 19 grados en esta madrugada. ¡Uy, qué calorcita! Hoy simantita, monchita. ¡Ay, gracias! La gráfica de pleamares y bajamares. Dos bajamares. 0,35 de la madrugada y 12,51 de este mediodía. ¡Pleamares! Bueno, vale, Montserrat, ya está, te estaba diciendo ahora las pleamares, me las ha quitado. Gracias. ¿Cómo se nota que es juernes? 6,56 la primera y 19,21 la segunda. Ahora sí, ¿cuál es el mejor momento para ir a la pesca, hija? Actividad media. Hoy la verdad que no es un buen día para ir a la pesca. En los periodos mayores hemos tenido actividad media esta madrugada, de 6,06 a 8,06 y otra actividad media se está llevando ahora a cabo, de 18,26 a 20,26. En periodos menores, actividad baja, de 0,37 a 1,37 y de 11,35 a 12,35. La luna está en creciente, estamos entre la fase luna nueva y cuarto creciente, en su cuarto día está de iluminación a un 19%. Y el sol ha salido hoy a las 7,04 y la apuesta se llevará a cabo, la apuesta de sol me refiero, a las 21,38 minutos. Por tanto, pues hemos tenido 14 horas largas de sol, ya casi cerca de los, más de los 30, ¿no? Sí, más de 14 horas y media sol. ¿Dónde vamos, Monse? Porque tenemos tantas cosas. Hoy vamos a ir a la Inmaculada, vamos a ir a la inauguración de Español. Vamos a una cosa, mientras que me reorganizo la cabeza y el coco, vamos a publicidad. Ya estamos de vuelta, pero lo mismo que hemos venido tan rápido, nos vamos ligeramente, rápido y veloz y ligero hasta el Colegio de la Inmaculada, porque allí alumnos de dicho centro escolar le han hecho llegar al señor alcalde de nuestra ciudad, José Ignacio de Andaluces, propuestas y también le han escrito alguna que otra cosa. Miren ustedes. Excelentísimo señor alcalde, presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras, don José Ignacio de Andaluces, buenos días, señor alcalde. Me llamo Ignacio González de Judo, soy alumno del Colegio de la Inmaculada de Algeciras y es un placer dirigirme a usted. Le agradezco de verdad que haya vuelto a traer la Legión y por eso la Semana Santa ha estado muy ambientada y ha sido pléndida como el año pasado. Me gustaría que organizara más actividades de diversión, como conciertos o festivales y además agradecería que, para que los niños que juegan en equipos de fútbol no se hagan daño y no se destrozcan las rodillas, que ayudaran los clubes para que pudieran ponerse participación. Un corto de saludo, Ignacio. Ilustrísimo señor alcalde, presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras, don José Ignacio de Andaluces, soy Lucía de la Luz Muñoz Jiménez del Colegio de la Inmaculada de Algeciras y es un placer dirigirme a usted. Quisiera agradecerle por poner más carriles de bici y arreglar las aceras que estaban viejas y desmoronadas. Quisiera realizar algunas peticiones. Me gustaría que asfaltaran algunas carreteras de Algeciras y lo más importante para mí. Yo estoy en el Club de Natación Sincronizada de Algeciras y cuando se realizan campeonatos de Andalucía no hay suficientes autobuses para todas las niñas. Entonces, la mayoría tenemos que ir, cada uno en su coche, hasta determinados lugares y así contaminamos más. Un corto de saludo. Excelentísimo señor alcalde, presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras, don José Ignacio de Andaluces, me llamo Miriam y soy una alumna del Colegio de la Inmaculada y es un placer dirigirme a usted. Agradecerle por todo lo que ha hecho, como es el caso del carril de bici y todas las obras que está realizando. Mi petición sería si pudiese aprovechar el pequeño campo que está enfrente de la ermita, donde se podría poner una piscina o un parque donde los niños puedan disfrutar, ya que todos los pisos de esa calle tienen piscina, menos el piso llamado la ermita, que fue el primero en construirse. Si pudiese arreglarlo y construirlo, se lo agradecía bastante, ya que hay muy buenas pistas, excepto el campo que los tropea. El otro inconveniente del campo es que hay muchos bichos y mojitos. Espero que mi petición se tenga en cuenta. Muchas gracias por su atención. Un cordial saludo, Miriam. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Buenas tardes. ¿Qué viene acompañada? ¿Por quién, Isabel hoy? Bueno, yo voy a presentar a María, que es la fisioterapeuta nuestra, y a Gema, que es nuestra logopeda. Encantada, María y Gema. Mucho gusto, igualmente. Actividad importante para este fin de semana, aparte de la guía, que también es muy necesaria, sobre todo para la concienciación de la sociedad, y sobre todo cómo podemos prevenir o estar con esos síntomas espabilados a la hora de... si lo notamos. Pero bueno, vamos primero a centrarnos, si os parece bien, en la actividad del próximo sábado. Bueno, nosotras es que tenemos una forma de intervenir, tanto en el daño cerebral como con otras lesiones o otras patologías, que lo hacemos de forma multidisciplinar. Entonces estuvimos viendo la posibilidad de iniciar un taller de inteligencia emocional destinado a mayores, a menores y a adolescentes, de 5 a 14 años en los grupos, y decidimos hacerlo conjuntamente las tres. ¿Qué es lo que vamos a ver el próximo sábado? Bueno, vamos a intentar hacer dinámicas con los niños. Yo les voy a ceder ahora su parte a cada una de ellas para que lo expliquen, pero básicamente nosotros, todo el mundo sabe que la inteligencia emocional es básicamente la capacidad de reconocer las emociones que uno tiene, de reconocer las emociones que tiene el otro y de regularlas para interactuar. Nosotros vamos a intentar, pues dentro, con el movimiento, con fisioterapia o con la comunicación con logopeda, y desde nuestro mundo del cerebro, pues intentar gestionar esas emociones para que se pueda desarrollar en un futuro un adulto más equilibrado. Porque fíjate, de 4 a 10 años es muy importante estimular el afecto para generar la curiosidad intelectual. Lo desconocía por completo. Bueno, la parcela de fisioterapeuta, ¿qué importancia tiene? Pues mira, como te explica la compañera Isabel, combinamos lo que es la inteligencia emocional, las emociones con el movimiento. Entonces es básico que un niño tenga expresión corporal, se pueda expresar con su cuerpo y pueda transmitir lo que está hablando, como va a trabajar también la compañera, y sobre todo que sepa que coordine tanto con su cuerpo como con la voz lo que está pensando para transmitirlo. Es básico el, por ejemplo, cuando están nerviosos y están testos, el relajarte, que ellos puedan diferenciar ese tipo de sensaciones, pues, por ejemplo, esta situación que estamos hablando, ¿no? Si te pones nervioso, el cómo relajarte, el ante un examen, que también te relaje, o simplemente el canalizar esas emociones, ¿no? El si tengo ira o estoy muy alegre, también saber controlarlo. Y todo eso con el movimiento, con el llevar el brazo hacia un lado, con la mano vamos a ponerla aquí, siempre pensando todo lo que estamos ejecutando y lo que estamos haciendo. Es básico para ellos también y para nosotros, vamos. Me ha dejado sorprendido. Vamos, lo desconocía también por completo, porque esas edades también son difíciles. Es muy difícil de... Sobre todo los padres están, venga, hijo, que si para arriba, que si para abajo, porque los niños y las niñas de esas edades, al fin y al cabo, son muy impulsivos, ¿no? Súper impulsivos y además es una edad en la que los padres se desbordan, ¿sabes? No sabes cómo acudir y cómo tratar a tu hijo, cómo encauzarlo, ¿no? Un poco para salir de ese bache, de esa etapa. Y en este caso, ¿cómo la afrontaría tu parcela? Pues la logopedia afronta la inteligencia emocional, sobre todo para la identificación y que identifique y para ayudar a la comprensión y expresión de tus emociones. Es decir, si tú tienes una emoción, saber expresarla, tanto con nuestra expresión facial, como ha dicho la compañera María, como para también con la expresión corporal. Todo esto lo identificamos las demás personas, incluso los más pequeños, lo identifican, lo asimilan y están mejor preparados para la comunicación social, para afrontar diferentes emociones, para poder ellos a su vez aprender a comunicar cómo se sienten, qué les está pasando por la cabeza, tanto con la expresión, tanto corporal, facial, como con el lenguaje. Es muy, muy importante saber expresar nuestras emociones con un lenguaje amigo, es decir, con un lenguaje que sea, que nos ayude a la conciliación, que nos ayude a la comunicación social positiva. No con un lenguaje de ira, no con un lenguaje negativo, sino que aprendamos a identificar las emociones que sienten los demás, a identificar las emociones que sentimos nosotros mismos y a saber expresarlas con un lenguaje positivo, con un lenguaje amigo, se podría decir. Pregunto, desde el desconocimiento y por lo que uno puede ir viendo cómo va evolucionando la sociedad. Los niños de hoy en día se encierran más en redes sociales que el contacto. ¿Eso lo está notando ustedes también? Sí, es cierto que los niños se suscriben más a lo que son las redes sociales, pero para eso estamos nosotras, para decir a los padres, para ver a vuestros hijos. No se trata de que nos lo dejen un rato, se trata de que este es el primer ejemplo que vamos a hacer de una larga serie, porque estamos pensando, y esa mañana lo estábamos hablando, que una vez que terminemos ese pequeño taller de hora y media, dos horas para cada grupo, vamos a hacer el siguiente, un taller relacionado con los padres. ¿Para qué? Para que controlen a sus hijos en el uso de redes sociales, que no son malas. Lo que es malo es el abuso. Todo, todo, siempre hay que ponerlo en sus límites. El abuso de determinadas cosas es lo perjudicial, no el uso. Y esta mañana hablábamos del valor de la interdependencia, el valor de enseñar a la gente a construir su entorno social. Más que niños independientes, tenemos que ser niños interdependientes. Así que seguid vosotras, hombre. Sí, es lo que veo, que hay muchos niños que dicen, venga, termino los estudios, mis padres ya me han dejado, libre y lo que hago es, ¿me pongo con la videoconsola o me meto en las redes sociales? Y estoy aquí encerrado en vez de a lo mejor salir, ¿no? Porque, como tú bien decías, el movimiento te ayuda incluso a descargar. A todos, la verdad que nosotros trabajamos también mucho eso, le inculcamos ya no solo a los niños, ¿vale? Porque le podemos dar las herramientas a los niños, pero si el padre no sabe, como te comentaba antes, hacer un continuo diario con ellos, ¿de qué sirve, no? Un poco eso. Y también que ellos aprendan, porque a nosotros nos han enseñado de pequeños, oye, tienes que expresar tus emociones, tus padres te enseñan valores, pero hay que seguir trabajando eso. El tema de las redes sociales, pues, cada vez vemos más atrofias a nivel postural, mala higiene postural a la hora de hablar, tensiones en el cuello. Entonces, al final está todo relacionado, ¿no? Por eso, sacarlos de ese mundo y explicarles también que, oye, que hay más cositas. Me imagino que la lectura es importantísima, ¿no? Sí, es muy importante. Dentro de las redes sociales, el lenguaje que hay es un lenguaje muy abreviado. Es verdad que entre ellos se comunican muy bien así. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo comunicarse directamente con una pantalla, que el lenguaje que tú ves es directamente inmediato, no te corrige nadie. Sin embargo, una vez que lo aplicamos a los estudios, a la profesión y demás, el lenguaje debe ser como mucho más serio, mucho más tradicional. Eso que nos ayuda, pues, nos ayuda a que, además de que el lenguaje sea mucho más tradicional, nos ayude mucho más a las personas. La comunicación es muy importante. No es lo mismo comunicarte con una pantalla que comunicarte cara a cara. Cara a cara nos regulamos, tanto el lenguaje corporal como el lenguaje gestual, como la diferente don de palabra que pueden tener las personas. Nos regulamos, se podría decir, las emociones. Entendemos mucho más lo que es la pragmática del lenguaje. Es decir, la función que tiene el lenguaje, que es regular. No es lo mismo que una persona te esté hablando desde la ironía o desde el sarcasmo que una persona te habla totalmente con la verdad. Entonces, tú eso, cara a cara y persona a persona, sí lo puedes percibir. Pero a través de una pantalla o de una red social se dejan muchos matices en camino, se podría decir. Es que es muy frío. Eso está muy frío. Aquí lo que gusta es el contacto. Que, por cierto, esto, al fin y al cabo, este tipo de talleres, es una inversión de futuro para esos críos. Porque es que te va a enseñar a enfocar y a vivir tu vida ya de maduro con esos aguantes, con ese tipo de situaciones a la hora de tener que desahogarte corporalmente hablando. Incluso con la comunicación, como bien está diciendo tu compañera. Yo veo esto una inversión para los padres que son a sus hijos. Y te voy a decir una cosa, es mucho más inversión porque nosotras hemos puesto a disposición, en este caso de la asociación, nuestro trabajo y el taller va a ser gratuito. ¿Este sábado hay que recordarlo? Este sábado de 10, me corregí, de 10 a 11 y media estarán los niños de 5 a 10 años y de 12 así a una y media así, los niños de 11 a 14 años. ¿Esa puede ser la edad más conflictiva o no? Esa es la edad más importante para empezar a trabajar las gestiones. Eso de que los hombres no lloran. Yo nací llorando. Ahí tienes tú el ejemplo. Yo nací llorando. Y lo que pasa es que yo lloro mucho. Yo estaba viendo Titanic y estaba llorando. Pero bueno, al fin y al cabo la importancia es esa, de que los padres también conozcan cómo su hijo se puede desarrollar sus emociones de cara a un futuro, de cómo controlarse. Si te parece bien, dejamos el tema un poquito ahí aparcado y me quiero centrar en esta importante guía que volvéis a publicar. 700 ejemplares, ¿no? 700 ejemplares que hemos tenido que reeditar con la ayuda de las empresas que aparecen y el patrocinio del puerto porque no hemos quedado sin guía. Teníamos 500, se han repartido. Y bueno, ahora mismo nos quedan unas 600, 600 y pico allí. Ya han vuelto a repartirse. ¿Es cada vez la ciudadanía más consciente de los daños cerebrales? Yo eso no te lo voy a contestar. Yo te lo van a contestar ellas porque me gustaría... De neuropsicología, yo ya he venido otras veces y me gustaría que ellas hablaran también de su parcela. Por ejemplo, en el tema de la fisioterapeuta, cuando viene una persona que ha sufrido un ictus, ¿cómo comenzaría su recuperación? Pues mira, lo básico es, depende la importancia, ¿no? El efecto que le haya causado esa lesión y las secuelas que se le queden. Hay casos que son más recuperables que otros, ¿de acuerdo? Pero sobre todo lo básico es las ganas que le pone también la persona. La persona y el entorno, eso es súper importante. Vienen con nosotros, trabajamos con ellos. Si están en cama, pues lo principal es que la movilidad que tienen, que la mantengan y sobre todo que la parte que no está afecta, pues siga con su tono, su fuerza muscular y siga ganando para que a la hora de pasar, de estar tumbado, lo podamos sentar y lo podemos poner de pie. Eso es lo básico que nos planteamos, sobre todo cuando está en el hospital o está en el domicilio encamado. Bueno, porque ahí se pierde músculo, ¿no? Exacto. Tanto tiempo encamado y no hacer ningún movimiento. Tú imagínate todo el día sentados y moverte cuando tú te mueves o cuando estás en la oficina tres o cuatro horas y vas a arrancar a moverte, te duele la rodilla, el tobillo, la cadera. Tú imagínate ellos 24 horas, un día tras otro, que sí sé que se le hacen los cambios de posición para el tema de la presión de la úlcera, de la úlcera por las escaras, pero eso es sobre todo lo que trabajamos. Que encontramos un poco más de dificultad en el tema del brazo, ¿no? Siempre sabemos que se suele afectar un lado u otro, pero también encontramos los casos en los que se mezclan las dos. A lo mejor la pierna de un lado, el brazo, lo que es un patrón cruzado. Yo sobre todo encuentro más dificultad en el brazo. ¿Por qué? Porque el hombro es súper complejo, interrelaciona tanto la cadera como la espalda y las cervicales. Entonces son diferentes partes que hay que ir trabajando a la vez. Quizás esa sería la parte un poco más delicada. Lo que sí he podido notar en pacientes que han sufrido algún ictus, algún infarto cerebral, es que su mayor preocupación es el habla. Aquí hay que empezar de nuevo, ¿no? Hay que enseñarle de nuevo a hablar y a comunicarse sobre todo, ¿no? Sí, como bien ha dicho María, según el tipo de daño que tengamos podemos estar afectados, o el lenguaje, el habla, incluso la articulación, es decir, decir las palabras bien articuladas, la voz o la dilución, es decir, cuando tragamos que tengamos alguna dificultad. Lo más visible y lo más a simple vista es el habla, ¿vale? Muchas veces pasa lo siguiente, que nos quedamos sin habla, entonces tenemos que ir poquito a poco a la recuperación. Dependiendo del daño y de la importancia de este daño, pues podemos quedarnos en una recuperación bastante y una comunicación básica que nos permita comunicarnos con los demás, porque como bien sabemos, el ser humano es un animal totalmente comunicador, que es la base que tenemos, y el habla es muy importante. ¿Por qué? Porque con el habla, con la recuperación del lenguaje, poquito a poco, desde el principio, cuesta mucho. Yo sé que a los pacientes les cuesta mucho empezar a hablar y solemos ser las revetadoras, solemos ser un poquito pesadas. Y la verdad es que, pero es muy importante, porque nos da una libertad de comunicación, que comunicamos emociones, comunicamos lo que necesitamos, comunicamos lo que sentimos. Es nuestra base para poder sentirnos bien, es nuestra base para poder ir desarrollándonos, para decir, sí puedo. Y al decir, sí puedo, en voz alta, nosotros ya podemos, podemos andar, sí puedo, sí podemos caminar, podemos comer solos. Es que nos reafirma como personas. El poder hablar es muy importante. Una rehabilitación bien hecha y un ir consiguiendo objetivos poquito a poco nos da mucha libertad. La mentalidad positiva es la que manda, por tanto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Una mentalidad siempre positiva. Sí. La aceptación que tiene ahora mismo la asociación aquí en el campo de Gibraltar, ¿cómo sería? La aceptación muy positiva. Nosotros estamos, bueno, casi todos los días recibimos como mínimo una o dos consultas y posteriormente están viniendo muchas personas a interesarse por nuestros servicios y por la calidad de los mismos. Y está mal decirlo de mi parte, pero por la calidad de los demás, que es un servicio muy importante. Se demandaba también la comarca y la ciudad, ¿no? Nosotros estamos ampliando fronteras, como aquel que dice, nosotros hemos nacido con una vocación comarcal, tú sabes que siempre he sido comarcal, comarcalista en este caso, y por tanto, para nosotros es muy importante que todos los ciudadanos de la comarca del campo de Gibraltar tengan acceso dentro de nuestras posibilidades geográficas, pero todos tienen acceso a ello. Para ir finalizando, ¿dónde podemos encontrar esta guía? Pues esta guía se puede encontrar en la asociación, llamándonos al teléfono que aparece o en nuestro e-mail y nosotros estamos encantadas de dárselo. Hemos dejado también en el área de gestión sanitaria, los centros de salud, y básicamente llamándonos, nosotros se la llevamos y muchos de ellos vienen a recogerla allí. Lo que sí también te voy a decir es que para apuntarse al taller, que quedan algunas plazas, lo mismo, mandándonos un e-mail, la edad del niño y un teléfono de contacto, nosotros estaremos encantados de atender a ese menor o a ese adolescente. La última. Si tiene una gran aceptación, ¿se pueden repetir este tipo de talleres? Sí, de hecho, es que no es que tenga una buena aceptación, es que muchas personas están coincidiendo y nos están pidiendo que lo repitamos y probablemente después de la feria nos hubiéramos obligados a hacerlo de nuevo. Isabel Deneroso, muchísimas gracias a ti y a todo este equipo humano. Gracias a ti. Las mías que han venido por aquí por esta Plaza Alta y sobre todo, mil gracias a ustedes por esta labor que has ahí para quien lo necesita y sobre todo pensando en el futuro de esos chavales y chavalas de nuestra comarca. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Recuerden, son plazas limitadas, pero en el teléfono que ha dicho Isabel Deneroso pueden encontrar toda la información. Cambiamos. Ayer llegó una nueva empresa, Argeciras, una nueva tienda abierta en nuestra ciudad que se llama Español. Argeciras, ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos hablándoles de lo que va a ocurrir el fin de semana porque no todo se va a concentrar en la boda de Esther Lara. Sí, mañana les contaré mejor. El sábado se va a llevar a cabo la presentación de un nuevo libro de Álvaro Calvete y para conocer un poquito quién es él y cuál es la obra que va a presentar su novela decidimos traernoslo y hablar con él un rato. Álvaro Calvete, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estás aquí porque el próximo sábado se va a llevar a cabo la presentación de este nuevo libro en la Fundación, o en este caso en el Auditorio Millán Picazo, a las 7 de la tarde. Antes de nada, ¿qué es lo que vamos a ver ese día? Uf, ese día va a haber un espectáculo grandioso. Además, yo mis presentaciones siempre intento que no sean lo típico del autor hablando un rato grande, que llegue a ser tedioso, e intento que el público participe de alguna manera. Habrá proyecciones de vídeo, habrá participación, no participación de que la gente le da vergüenza, como cuando lo digo a la gente, dice, no, pues yo no quiero salir, yo no quiero, sino participación de que tú te plantees cosas, preguntas que le haré al público, incluso retos que le planteo, y ellos participan. Incluso hay después, al final, una pequeña sorpresa que he preparado con mis alumnos, que me van a representar el capítulo cero de la novela, me van a hacer como un microteatro allí del primer capítulo. Va a estar bien. Además, va a tener, creo yo, un trasfondo que habla sobre el destino, que voy a plantear ciertas cuestiones que creo que va a ser interesantes. O sea, vas a intentar interactuar con la gente, ¿no? Durante toda la presentación. Voy a coger el libro, que es este, para que ustedes lo vean aquí, que a partir del próximo sábado ya se va a presentar. Y, por lo que acabo de deducir, has dicho tus alumnos, tú te tienes que dedicar al mundo de la enseñanza. Sí, soy maestro. Soy maestro de primaria, tutor de cuarto, y educación física le doy a cuarto, quinto y sexto. ¿De educación física? Y te metes en el mundo de las letras. Sí, también doy lengua. También, vale, vale, vale. Vale, bueno, ¿y esta afición llega en tu vida cuándo? Pues llega, mi padre dice que es por él. Dice, ¿tú qué te crees? Que eso te viene a ti, eso es de genética. Pero él, yo le he dicho, yo llevo tres publicados y tú no llevas ninguno. Que le gustan los padres, ¿eh? Que le gustan los padres, pero siempre me ha dicho que él tiene inquietud. De hecho, está escribiendo súper, va súper lento y no se anima a terminarlo. Y, vamos, yo la inquietud siempre la he tenido, siempre me ha gustado escribir. Y desde pequeñito, pues, ya con 12 años, tengo guardado yo mis cuartillas con una historia que empecé en aquella época. Las tengo guardado todavía, de recuerdo. Y ahora has comenzado con La enviada de Dios, ¿no? ¿Tienes cuántos libros dedicados a esta novela? Dos. Esta es la segunda parte, la continuación, y la primera que se publicó, bueno, la presenté el 20 de diciembre del 2014. O sea, que ha transcurrido casi un año y medio, ¿no? Un año y medio. Lo que pasa es que es verdad que yo no pensaba hacer una continuación. Y esta tardé bastante en escribirla, tardé un año y medio o por ahí. Y esta la he escrito en cuatro meses. Porque si es verdad que partes de un universo conocido, unos personajes que ya están desarrollados, entonces eso da pie a que tú vayas directamente a la acción. Y no tenía pensado hacerla, pero tú no sabes, la de fan que yo tenía todos los días allí, agolpado en mi casa, pidiendo una continuación con pancarta. Y entonces no pude hacer oídos sordos y tuve... Es verdad que dejo el final abierto. A mí me gusta dejar los finales abiertos y que peguen un giro final que te deje trastocado. Pero quería dejarlo a la imaginación del lector, pero sí es verdad que me daba pie a continuación y al final, bueno, me decidí por hacerla. Hombre, ese apoyo de esos lectores me imagino que también motiva, ¿no? Hombre, motiva. La verdad es que ha tenido buena aceptación, buenas críticas, los blogs literarios que han hecho reseñas la han puntuado bien. Y en general a la gente le ha gustado. Además, creo que lo principal que yo buscaba, que era una lectura amena y que la gente se la leyera, eso, que no fuese una lectura pesada. Creo que lo he conseguido. Tiene capítulos cortitos, tiene muchos diálogos, tiene imágenes, mapas y se hace muy llevadera. Vamos, el que se la ha leído siempre me ha dicho, me lo he leído muy rápido porque, uy, qué pasa al siguiente. Y qué pasa, como son capítulos cortitos, no te da pereza de, a lo mejor, un capítulo de 20 páginas, tú dices, no había empezado otro que es muy laro. ¿Y de qué trata? Bueno, a ver, es difícil contestar eso sin hacer spoiler, pero, bueno, más o menos es una conspiración. Son tres personajes que, en principio, no tienen nada que ver. Uno es americano, un chico norteamericano, joven, otro más mayor, escocés, y Héctor Diouf, que es el, digamos, el protagonista, que es barcelonés, de ascendencia senegalesa, y, bueno, por una circunstancia, pues, en Barcelona coinciden los tres y pasa algo que les lleva a que una cuarta persona quiera que estén unidos para sus propios intereses, ¿no? Entonces, ahí hay una conspiración con pistas, tiene una parte religiosa, el alfa y el omega, pero cosas chulas, y de buscar pistas, thriller, de viajar por todo el mundo buscando esas pistas, y, al final, hay un... algo de ciencia ficción, que, digamos, el giro final que da, que es donde más sorprende. ¿Estás contento? Muy contento, con el resultado y con la editorial, con las críticas... ¿Qué te voy a decir? Para mí es mi tercer hijo literario. Sí, ¿no? Bueno, ¿y después de esto qué? Porque sí, hay que recordar que el próximo sábado se va a presentar esta segunda parte, pero, por lo que estoy viendo y de la forma que me estás hablando, esto nos termina aquí. ¿Habrá otros proyectos? Claro, sí. Lo que pasa es que ya de la enviada de Dios creo que lo cierro, pero tampoco te... Creo que sí, lo que pasa es que no puedo desvelarte nada del final, pero ya con estos dos la historia queda cerrada. Sí es verdad que tengo en mente otras historias que contar, pero, bueno, ya seguirá andando. Tengo proyectos personales para irme fuera un año a trabajar y demás, y espero que ahí me enriquezca y me venga la inspiración por otro lado también. Incluso traducir, a lo mejor está el inglés, no lo sé. Porque la inspiración es lo más importante para un escritor, ¿no? Eso es fundamental. Cuando uno está inspirado, escribe y no sé, se pasan las horas muertas. Ahora, un día que tú no estás inspirado, te pones a escribir y no hay manera. Aunque tú tengas la idea, no te sale el expresarte. Lo que hablábamos antes de la creatividad, ¿no? Es como alguien imagina lo que tú le dices y luego lo traslada al papel, por ejemplo, o una poesía o lo que sea. Bueno, y por ejemplo, a ti un capítulo, ¿cuánto tiempo te ha podido llevar escribirlo? Pues ya no me voy a centrar en este segundo, sino en el primero, con la primera parte de la enviada de Dios. Pues ya te digo, es que estos capítulos son muy cortitos. Entonces, a lo mejor uno lo escribía en un par de días, pero si te hablo, por ejemplo, de la primera novela, La Alianza de los Reinos, que los capítulos eran más largos, hubo un capítulo que tuve un parón casi de un año porque no sabía continuar la historia, me pegué, eso tardaba más en escribirlo. ¿Una novela dirigida a jóvenes o a todo el público? Es para todo el público, lo que pasa que es verdad que a lo mejor es un poco complicado seguir para los jóvenes. Quizás tengo alumnos que están en tercero o cuarto de eso y ya se la han leído y les ha gustado. Bueno, tengo alguno en quinto que se la ha leído y le ha encantado, pero ese niño es que va por delante. Ese niño tiene imaginación y no le cuesta mucho, tiene el hábito de leer, que los niños hoy día están un poco perdidos, pero de 14, 15 años para adelante, sobre todo los adultos son los que más disfrutan. Aprovechando tu visita, te voy a hacer una pregunta y ya que también trabajas en la enseñanza. Salía hace poco unos datos en que los niños preferían leer en libros electrónicos o en tabletas electrónicas antes que el papel. ¿Tú qué piensas? ¿Es positivo o es negativo? Mira, esa pregunta, precisamente en la semana pasada hicimos un debate en clase y la idea era, ventaja, no era cuál era mejor, sino ventaja de leer en papel, ventaja de leer en digital e inconveniente de las dos. Y la verdad que fue muy productivo, porque no solo los niños aprendieron, sino hasta yo me di cuenta, cuando ellos van aportando ideas, te das cuenta de que tú también aprendes. Y es verdad que todo tiene su parte positiva y todo tiene su parte, no negativa, sino su inconveniente respecto a la otra. Yo, a la edad de los niños, abogo porque lean, por placer, lo que sea, aunque sea un periódico deportivo, que sea un TVO, que sea lo que sea, pero que lean, pero por placer, no obligado. Y ya vendrá más adelante el hábito de leer clásicos y demás, aunque lean lo que quieran, da igual formato. Lo importante es que lean. Que lean, que lean, no sabes hasta qué punto. Hombre, te enriquece tanto el vocabulario como culturalmente hablando, ¿no? Es que, pero es que todo, es que impregna todo. Yo que lo veo todos los días en clase, el que no sabe matemáticas es porque no sabe leer, porque fallan problemas no porque no se pase una cuenta, sino porque no interpreta el enunciado. Incluso una pregunta de sociales, de naturales. Es que la lectura es el pilar de la educación. Álvaro Calvete, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperemos que el próximo sábado se lleve a cabo sin ningún tipo de problema y de esa forma, interactuar con las personas en la presentación sea muy ameno y, sobre todo, disfruten de esta segunda entrega, La Enviada de Dios y La Danza del Destino. Álvaro, mil gracias. Mil gracias a ti, José. Antes de irnos a publicidad, decirle dos cositas. Tenemos todavía nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales, en las que estamos ahora dándole un poquito más de actividad, gracias a Marta, que está por ahí dando caña, y a Tito. Tito no es su tío ni mi Tito, es Vicentito, le decían Vicentito y ya se le ha quedado como Tito. Él es el causante que ustedes pueden ver y puedan volver a visualizar a través de nuestra página web los vídeos, por ejemplo, o programas que ya se han emitido, como puede ser la Cueva del Gato, Rojo, Amarillo y Verde, o las noticias del servicio informativo. Recuerden que lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube o de nuestra página web www.ondaljeciras.com Y si algo sale mal, ustedes se vienen por aquí y dicen mira Tito, esto no me gusta como ha salido. Él lo arregla, él siempre está ahí en lo que es la recepción y siempre está el primero, el que se lleva todos los palos. Así que un palo más, un palo menos, a Tito le da igual. Publicidad y volvemos con Patricio González. Música 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 Llegamos a la recta final y fuera del micrófono hablábamos con Álvaro Calvete y ya han visto ustedes, va a presentar su libro el próximo sábado a las 7 de la tarde en Millán Picazo y que tiene mucha admiración por Patricio, que te vea aquí todos los jueves. Buenas tardes, es un buen amigo y no es admiración, es simplemente amistad, pero me alegro de que a mí también me encanta cómo escribes. Oye, gente joven así escribiendo, a ti que te gusta la cultura y eres una apasionada de las letras, me imagino que todo lo que sea, fomentar la literatura, bienvenido sea. Sí, lo que pasa es que hay que empezar a cuidarla también un poquito, no vale tampoco cualquier cosa, cualquier cosa no vale y desgraciadamente hay veces que ya te revelas un poquito, porque yo estoy viendo cosas impresas, ya hay libros publicados con un montón de faltas de ortografía y eso no es bueno para nadie. O sea, hay cositas de esa que hay que cuidarle, cualquier cosa no es cultura. Y la creatividad que tiene este chaval, qué buena. Bueno, me encanta porque al estilo novela negra y siempre todo lo que hace lo hace así, unas descripciones muy buenas, te hacen unas descripciones muy buenas, que estás viendo el escenario donde se está desarrollando la acción que sea, yo la verdad es que este es un gran escritor álvaro y bueno, que tenga mucha suerte. Bueno, ahí quedaban esas palabras, nos tenemos que centrar de lleno en el mundo de la política porque estamos prácticamente a las puertas de... ¿De qué? Bueno, de... Seguimos campaña, ¿no? Bueno, estamos a las puertas de nada. Bueno, si es verdad que esta noche ya la pegada de carteles, ¿no? Es oficial, vamos a ponerle algo oficial. No sé si se van a pegar entre ellos, no lo sé, o van a pegar carteles, no lo sé. No lo sé, estoy un poquito... Tengo problemas con las piernas. Yo si quieres, si te retiro esto un poquito... No, 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 es que ayer por la tarde me hice un... un trabajo de urgencia para cadera, porque para quitarme el dolor y lo hice... normalmente voy al hospital y me sedan y me entro el quirófano y me lo hacen. Pero me dijo mi doctor que lo podíamos hacer en un hospital aquí, en vivo, sin anestesia, y que era más rápido. Efectivamente, es más rápido y me fui a mi casa, pero en vivo tiene WhatsApp. Para ti se queda, ¿no? Para mí se queda, es un carterismo... vamos, al ladito de la femoral, ¿no? Oye, mira, me ha dado... me ha dado el repelucro. No, no, que a mí me dio, allí me estuvo dando durante 45 minutos el repelucro. Que comenzamos, ¿no? Esa pegada de carteles que supuestamente, digo, supuestamente arranca la campaña electoral, pero como bien estaba apuntando y apostillando la televisión, ¿no hemos terminado todavía? No, no es que no, ya hemos terminado, es que la gente... yo creo que la gente está cansada, ¿eh? Llevamos cinco meses y medio así, ¿eh? La gente está cansada y hemos pasado de una campaña en diciembre donde más o menos se exponían programas y ahora ya no se escuchan ni programas, ¿no? Ahora ya lo que estás escuchando es con quién me voy a colegiar yo, vamos a hacer un pacto no sé qué, vamos a quitar no sé cuánto, vamos... Y es lo único que estás hablando, ¿no? Entonces, parece mentira que un país que está sumido en una crisis económica, en una crisis institucional y política, sin gobierno, bueno, pues los partidos se dediquen nada más que a ver cómo van a salir entre ellos. No vamos a ganar ninguna, unas elecciones, van a ver a quién sustituyen. Y eso no me parece correcto y me parece hasta una falta de respeto a los ciudadanos. O sea, el único problema o tema que ellos quieren ahora mismo es que la gente vaya a votar porque están convencidos de que la gente está harta. Te voy a decir cuatro puntos, un punto de cada candidato. Empezamos con el Partido Popular. Se promete de nuevo el ferrocarril, esa línea de Mediterráneo que ya decía. Bueno, vamos a ver, yo en el año 1991 hice un documento que se llama Ageciras Puerto del 92 y donde venían los contenedores para la Expo de Sevilla y ya lo presentamos y ya venía ahí Ageciras Bobadilla. O sea que yo lo único que quiero transmitir es lo siguiente, que la Ageciras Bobadilla es la misma que la Ageciras Ronda y que está exactamente igual que en 1917. Y yo diría no igual, yo diría peor porque han quitado la cochinita. No tenemos ni la cochinita Ronda, o sea, lo que era el corto de Ronda lo han quitado hace tres años y para vuestro un montón porque eso llevaba una serie de estaciones que paraba y por ejemplo la estación de los barrios se ha cerrado, pasado totalmente desapercibido pero ya en el que quiere ir a Ronda tiene que ir en el tren de Granada y las paradas son distintas con lo cual deja una serie de pueblos que lo deja totalmente al margen de la línea férrea y bueno, Rajoy ha dicho que está muy interesado, también lo dijo en diciembre que dijo del tren me encargo yo, a mí esa frase la tengo pero es que lo llevan diciendo todo el mundo, es que lo dijo también Zapatero es que lo dijo Aznar antes, que lo dijo Felipe, lo han dicho todo es que el difunto Alfonso Perales siendo presidente de la Diputación también lo dijo y yo ya a estas alturas, es que no me vale, porque es que Rajoy ha dicho esto pero es que la ministra Ana Pastor en el Congreso de Fermé hace mes y medio puso una serie de prioridades y la cuarta era la nuestra, no la primera entonces hay que se aclarar entre ellos mismos, para ver los discursos claro, los discursos lo hacen dependiendo de los sitios donde vayan eso es Partido Popular, después el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE no, no, el Partido Socialdemócrata se llama ahora, está que estar torsando todo el día diciendo que es socialdemócrata, vamos, es que por lo visto ni él mismo se cree que es socialista dice pues que va a subir los sueldos de los trabajadores y que va a igualar pues lo que son las obras sociales y lo que son la educación todos los recortes que ha habido, ellos lo van a... bueno, digo lo mismo que decías de infraestructuras de Rajoy, ¿no? yo la otra tarde descubrí un documento en Google era simplemente el... el acta de sesiones del 10 de diciembre del 2008 del Congreso de los Diputados y ahí era ministra de Fomento Matalena Álvarez era secretaria de Estado de Infraestructura Josefina Cruz Villalón que fue la que en su día nos aprobó el plan generado a Edira y el ponente era Salvador de la Encina y las palabras de ellos fueron se empieza en este año 2008, en este caso es el desdoble es decir las tarifas y en el 2016 estará terminado el diputado de Andaluz entonces le contesta que esa fecha era terriblemente lejana estamos en el 2016 y no pasa nada sí, los conos, hemos puesto los conos por eso digo que a estas alturas ¿qué va a prometer de educación? ¿qué va a prometer de sanidad? el señor Sánchez, ¿no? cuando nosotros desgraciadamente la sanidad en la comarca hemos tocado fondo ya ya peor no se puede estar ya a lo máximo que llegamos es a conseguir un neurólogo o que le puedan que no haya guerra digamos con la empresa limpieza pero no conseguimos nada el consejero de sanidad ha prometido que a mediados del 2017 vamos a tener una unidad de hemodinámica bueno, pero vamos a ver es que eso hay que diferenciar porque la hemodiálisis ha prometido una hemodiálisis que puede estar perfectamente para el 2017 pero la hospitalaria pero es que hay una hemodiálisis que es la ambulatoria que es la que esa que tú tienes que ir una vez a la semana a engancharte al aparato y esa la hospitalaria bueno, va a evitar que algunas personas estén en aquella Cádiz una vez a la semana pero de los que están hospitalizados porque la unidad va ahí en el punto Europa de la otra todavía está el problema de la otra en principio se está yendo a la línea como siempre y ahora hay un problema porque se la jodicó a Quirón pero la otra empresa que está ubica quien es el CIR además y en las colinas y ese servicio también de cardiología para los cateterismos también lo quieren implantar el año que viene yo eso no me lo creo porque eso llevo yo reclamándolo desde que me dio a mí el primero año 95 te lo digo por si ojalá ojalá porque yo creo que al cabo del día 8 o 10 personas tienen que hacerse cateterismo y en muchos casos angiografía y en muchos casos una intervención cardiológica yo en este aspecto me voy a callar por no decir todo lo que pienso porque pueden ser entonces que me pierden el chinguito pero es que eso tendría que ser lo razonable cuando tú llegas a a implantar un nuevo hospital en este caso aunque sea privado que es el Quirón pero que tú lo conciertas como tal caso de la hemodiálisis que se va a hacer y algunas operaciones sencillitas tú tienes que procurar que el hospital que venga aquí a la comarca venga con las especialidades que no tenemos no las que tenemos entonces yo en su día intenté eso mismo con hospitales pascual y además iba a ponerlo al lado del hospital punto Europa donde hoy está la 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 nueva residencia de ancianos suite bueno a mí se me informó la grande diciendo que yo quería privatizar la sanidad un montón de cosas yo lo único que intentaba era había llegado yo a un acuerdo con pascual para que ese hospital privado se pusiese aquí igual que los otros cuatro hospitales privados de pascual que hay en la provincia que están concertados ya con con la junta lo mismo que está el tema de la quimio en raro que también me hicieron lo mismo y la condición que le puse es que tuviesen aquí las especialidades que no teníamos y llegamos a ese acuerdo y luego no me dejaron hacerlo hoy está puesto un quirón pero yo sigo yendo al quirón de Málaga porque no tiene ese servicio ni ese servicio bueno es que ahora mismo la mayor parte el mayor número de muertos en España es por enfermedades en la cardiológica y que aquí no tengamos nada de eso me parece lamentable y el hospital de la línea para que supuestamente va a ser el comarcal no el comarcal serán los dos pero yo creo que aquí va a haber un un cambio de papeleta en vez de ampliar vamos a cambiar cosas de un sitio a otro y cosas así el hospital actual de la línea bueno un hospital que tiene rata eso es que eso eso es impensable por eso digo que hemos tocado fondo y que yo me he quejado muchas veces de que en las ferias cuando tú montas una caseta la cantidad de pegas que te pone sanidad que si no se quiere pues y sanidad no pone ninguna pega en su propio hospital que tiene rata en los quirófanos porque eso no se soluciona con yo cierro tres días y formigo estamos hablando de un hospital no estamos hablando de una cafetería y no pasa nada seguimos con los candidatos sí sí venga Pablo Iglesias está mirando ya a Grecia y está comparando a Grecia y diciendo que hay que aumentar el gasto público por lo tanto llevando la contraria a Bruselas bueno Pablo Iglesias también está diciendo ahora que es socialdemócrata por eso está todo el día diciendo a Pedro Sánchez que el socialdemócrata es él Pablo Iglesias es un gran cínico aquí no me vayas a hablar de las clases trabajadoras ni nada de eso porque el comienzo de Podemos es de una élite universitaria muchos niños de papá Carolina Vescanza tiene más dinero que todos nosotros juntos entonces donde produce un tema de adoctrinamiento donde te están diciendo con el mayor cinismo del mundo que la sanidad venezolana es tan buena como la andaluza me estoy quedando de la sanidad en el campo pero la sanidad andaluza no tiene nada que ver con la cantidad de niños que mueren a diario porque no tienen medicina en los hospitales de Venezuela entonces ¿qué estás diciendo? y si va a hacer como Grecia al final Cipra lo que ha hecho ha sido plegarse por completo y está en manos de la Unión Europea aquí hay un problema que es que desde la oposición que es muy fácil decir todo lo que se quiera luego hay que comer nada que es lo que le ha pasado al Cipra y Cipra está ahora mismo otra vez dependiendo totalmente de Bruselas y posiblemente haya un tercer rescate entonces ¿qué nos va a vender aquí? el gran problema es que yo escuchaba ayer al padre de Leopoldo López este de Venezuela y decía que en los años 90 en Venezuela en Venezuela hablaban tenían las mismas conversaciones que tenemos nosotros ahora mismo pero esta gente no van a llegar nunca y llegaron y Chávez llegó y el ejemplo está ahí yo lo que espero y deseo que no ocurra esto en España lo que pasa es que hay un partido que lo está posibilitando que es el Partido Socialista o sea que es el que le ha dado el poder en las dos en la capital de España y en Barcelona el que le ha dado el poder en Cádiz en Valencia es el que le ha puesto se le ha puesto ahí y una vez que tú coges el poder bueno pues coges el dominio de una comunidad autónoma el tema de de ser bueno alcaldesa de Madrid es más importante que ser presidente de cualquier comunidad autónoma de España y está en manos de ellos entonces eso significa poder para los otros y eso se lo está proporcionando el Partido Socialista yo no entiendo cómo está hablando Pedro Sánchez tan mal de Pablo Iglesias cuando por otro lado los tiene con Pablo Iglesias el último candidato Ciudadano promete bajar el IRPF yo este hombre a mí me gusta mucho este hombre pero yo lo veo los chicos sin equipo que no tiene equipo o sea yo creo que tiene que asentarse mucho más Ciudadano digo que a mí me gusta ese hombre un tío joven un tío con habla muy clarito le habla muy bien para la gente de la calle pero sigo sin ver el equipo ahí tiene el equipo suyo ahí pero luego luego están las provincias es que aquí no se presenta Albert Rivera aquí se presenta un tal Javier Cano que no sabemos quién es aquí es que no sabe dónde está la comarca allá vino un parlamentario a la línea de Ciudadanos de Andalucía un parlamentario andaluz y yo era la primera vez en mi vida que había escuchado el nombre no te puedo decir ahora mismo porque es la primera vez que viene este hombre por aquí y además se le ve el pelo viene en campaña ha tenido yo que sé la de tiempo para venir y haber visitado las comarcas se supone que esa es la labor de los parlamentarios y había visitado las comarcas enterarte de los problemas de la gente y esto aquí todavía no ha llegado eso a nivel nacional nos vamos al otro extremo Cataluña ¿qué ha pasado con la CUP? ¿o qué repercusión va a tener esos vetos hacia Cataluña? a pesar de lo que se diga hoy en todos los medios de que posiblemente se adelanten la LCI yo no me lo creo no creo que que en septiembre la moción de confianza se la va a aprobar la misma CUP ¿entonces estás jugando con ellos? hombre totalmente Cataluña está en manos de Diego Berro pero vamos a ver un tema que ha pasado en Barcelona que es el tema de las dos chavalas con la camiseta de la selección que estaban haciendo campaña a favor de la plataforma en pro de la selección llegan tres chiles y les dan una paliza tremenda que lo hemos visto en todas las cámaras de televisión en todas las cadenas y resulta que estamos todo el día hablando de tolerancia cero contra el maltrato contra la violencia de género ¿tú has visto algo? pues ya está ya me lo has dicho todo o sea, ¿qué pasa? que no nos atrevemos a decirle que aparte de que eso sea un delito de odio aparte de eso eso es eso es un delito también de de maltrato de violencia de género de violencia machista y eso nadie la ha calificado yo no he visto a Neus Monté que es la portavoz de la Generalitat decir algo ni siquiera he visto a Soraya ni he visto a Nia Arrimada no he visto a nadie ni a nadie concentrarse en ningún sitio porque esas dos mujeres dan una paliza tremenda y lo hemos visto toda España y aquí no hemos callado no va a ser que molestemos y despertemos a la bestia pero es que los españoles somos así porque por ejemplo aquí llega un inglés y se puede pasear con su banderita pero tú vas fuera de España pero ese tema está totalmente relacionado con el tema del independentismo catalán entonces aquí no vamos a liarla porque no va a hacer que se cabreen más no hombre eso no puede ser eso no puede ser eso hay que tomar medidas y entre ellos la propia los propios mozos de escuadra que están cachondeando de ellos estos mismos de la CUC con el banco expropiado como quieran se han cachondeado de ellos de hecho el otro día el intendente mayor de Barcelona que es un ejercireño que es Evelio Vázquez tuvo que saltar ya en contra de la propia Dacolado porque estaban hartos los propios policías de cómo los tratan las propias autoridades ahora se va a cumplir un año ¿no? ¿se hace ahora? ¿de? ¿un año o dos años se hacen ya de las elecciones municipales? ¿ha hecho en mayo un año? un año o sea que todavía le quedan tres años después la comparativa que salió ayer antes de ayer diciendo pues que el Kichi el señor alcalde de Cádiz comparando a Otegi con con el rey que si tienen que recibirlo se va a recibir de buena manera reciben a un asesino y no son capaces de hacer un comunicado en defensa de dos mujeres a la que se le ha dado una paliza a la calle ¿eh? las dos mujeres que son que son las asesinas entonces no son las víctimas y el que es un héroe nacional es Otegi pues ya está pues eso es lo que decía el padre de Leopoldo López este de venezolano ¿no? que yo al principio del año 90 decía bueno que lo de Chávez vale que estaba ahí pero que no y luego pasó que no pase hombre que no pase y la forma de que no pase es que el PSOE le quite el apoyo en todas esas grandes ciudades a Podemos ¿no? ¿algo más que queramos destacar de Andalucía también? Andalucía bueno pues que estamos fenomenal ¿no? estamos no salimos yo sí quiero destacar un tema ¿no? y es que la gente no está en la comarca no está dando la importancia al referéndum que va a haber en Inglaterra el día 23 de junio ¿no? el Brexit ¿no? el Brexit eso está muy lejos y eso a nosotros no nos afecta a nosotros nos afectaría y mucho ¿eh? a Gibraltar por supuesto ¿no? pero es que el salirse Gran Bretaña de la Unión Europea significa hacer ya una frontera de verdad con Gibraltar los 6.000 españoles que van a trabajar todos los días tendrían bastantes problemas digo yo para entrar a Gibraltar porque ya hace falta avisado ya no es lo mismo las empresas que proveedoras que van todos los días a Gibraltar que tenemos nuestra interacción entre comarcas y eso bueno pues se perdería bastante yo no voy a ser catastrofista y voy a decir que llegaríamos a una época como el anterior cierre de la frontera por Franco pero si tenemos un 37% de paro ahora mismo con los 6.000 que van todos los días a trabajar a Gibraltar más los 20.000 que tienen una influencia directa por las empresas y eso se le corta el grifo vamos a dejarnos ya de rollo desde Madrid ¿no? que nos dicen tanta patria y tanta historia porque aquí hay gente que tiene que comer eso no lo saben la gente que está en Madrid ¿no? también afectaría a las personas que viven dentro de Gibraltar que tienen vivienda afuera claro, claro que a todo el mundo le va a afectar a todo el mundo lo mismo fíjate lo que puede pasar con Irlanda del Norte que es Gran Bretaña y con Irlanda Libre que es Beire yo no sé ahora el primer ministro como es pero la primera ministra que había antes iba a Dublín todos los días desde su casa que estaba en Belfa o sea estaba en Irlanda del Norte en su casa y iba todos los días a su gobierno que estaba en la Irlanda libre tardaba una hora pero si ahí se produce el Bresa y también ahí se produce una frontera y esto va a afectar a muchísima gente pero muchísima gente yo no sé esto es euroescéptico que es lo que piensan es que no no sé cómo pueden decir que estarían mejor en ningún caso y aquí particularmente aquí nos veríamos afectados entre 20 y 25 mil personas Patricio González un placer tenerte por aquí igualmente muchísimas gracias y buen viaje muchas gracias ponemos punto y final a este programa dándole a ustedes también las gracias por habernos acompañado una jornada más en esta jornada de jueves 9 de junio estamos ya en la antesala de la feria en la нет